Las tres estamos de la verga, como siempre. Si tienes el vaso medio lleno, chingátelo. Vamos a ponernos hasta el pito. ¡De pene! Ya te nombraron, ¿verdad? Pero es obvio, estoy lista. Yo quería que te lo dieran a ti, pero Gorda estuvo evaluando algunas cosas. Tú y Juan Pablo me van a formar una familia preciosa. Si me sigues chingando, te la voy a arrancar. Me caigo haber nacido en una sociedad en la que a huevo tienes que estar buenísima. Estoy súper injusto. Ya estoy harta, siento que me asfixio. Si te quieres ir, vámonos. Son dos días de la vida. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué hace esta pendeja? Vámonos a Oaxaca, pero en chingos. ¿Qué parte no entendiste? ¡Qué pinche Belinda! ¡Órale, ya manejar! Pero pon música, porque parece un pinche entierro. Oye, ¿y siempre viajas pidiendo aventón? ¿Te da miedo? Pues cuando no tienes varos lo que tienes que hacer. No queda de otra, ¿no? Eso es una ridiculez. Entiéndela también. No tienes idea de lo que vive la mayoría de las mujeres en este país. ¿Dónde está el dinero, Marcela? ¿Qué tipo de morra se sube al coche alguien que no conoce? Tú, cada que te pones peda en el búnker. Son dos años y seguimos igual. Igual de perdidas. Solo que nunca te faltó nada, flaca. Te lo hizo un poquito de amor. Vámonos. Ahorita. Es la gente con la que estás. No, a ver, escúchame tú a mí. Yo puedo hacer lo que se me hinche un huevo. Toda una fugitiva profesional. ¿Y si nos persiguen qué? No tienes que apuntar. ¡No los estás siguiendo! ¿Qué quieres chingar? Mujeres tenemos que estar unidas. Un pinche despedida se convierte en un capítulo de Breaking Bad. ¡No los estás siguiendo! ¡No los estás siguiendo! ¡No los estás siguiendo!